Hola a todos chicos, bienvenidos a F1 Rampricks Bueno, la pausa aquí ya para explicarme mis penas Yo sé, bueno, he estado ahí corriendo esto en facturado Pero bueno, no es excusa tampoco, a ver si me entendéis Voy a correr en Mónaco, porque se me ha cruzado la cabeza Bueno, me lo he dicho, pero bueno Ayrton Senna, no se sabe el potencial de Monotor Senna aquí Y bueno, va, va, a ver, es muy jodido en este Mónaco A ver, tiene una subida al casino Ayrton Senna Bien, esa chica, no hombre Habab Ficina Oscars Anthony Knox Buah, bien, eh No, también Bueno, de Monotor, yo va 20.000 años sin correr, pero bueno A ver, eh, a ver Hostia Increíble Ay, santa de bota, no me he comido No, tú aquí no Es decir, tú aquí no pasas, pero ha pasado Ya, que yo voy aquí Ay, ay, ay Topa Se la meto Ay Se me toca el muro ahí Bueno, ahí en Rascas Cae el levantamiento Uff, voy a llegar súper justo, ¿no? Pues Va, vuelta perfecta ahora, eh De momento El que crea ser un macho y quiera confirmar su virilidad Te entre en este juego Y que se Y que pruebe a hacer Una carrera en Mónaco A ver si es tan macho Bueno, Rascas me la comía completamente A ver, Anfiminoff No llego Pues sí Game over Incargable Se te lagui créditos a la moza Moza Van a ver, eh Aquí hay que dar una vuelta Va, Santa de bota bien Ahora llega esta furba Es un poco jodida Pero perfecta la acabo de hacer Hay que jugar mucho con el acelerador Y el freno Y el freno Aquí Buah, hay fatales Ese es un perfecto Cuidado, eh Porque parece Una posición Eso es muy difícil en Mónaco También da igual Es algo mal Yo quiero subirlo por quitármelo encima Luego de otra cosa También En parte Pero bueno Vamos a ir pegaditos aquí al muro Aquí No Aún quería buscar ahí el hueco Entre esos dos coches A ver aquí A ver tanto Bueno aquí Aquí mando ellos a Vale Bueno, bueno Me ha hecho como Ralsumá Que da Alonso Increíble Increíble Cómo me la lió Ese tío ahí Brotaba acá a fondo ¡Ah! Me ha dado Me ha dado Espera ¿Qué mierda de gente es esta? Tío Es que vienen a darte, eh Van ahí como los toros No, 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 no Vamos a ver No, 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 no Ay, Dios Me estoy peinando nervioso ¡Toma! Te la comes ese amigo No No llego No, no, no Bueno, este tío Me cago Qué padre Me la ha liado Ahí llegando Anthony Knox Toma Más créditos no te caben Vamos Vamos a ver el salario Santa de bota Perfecto El paso por Santa de bota A ver aquí Bien también Aquí Quiero llegar a lo F Bien ¡No! ¡Olé! Qué frenadita en lo F Ah, he tocado ahí Pero qué vuelto ¿Me estoy haciendo, no? No Vuelto Increíble Increíble de verdad Pero no sé por qué Bajao tampoco Bueno, con una clarena Y peleando Esto es muy difícil La clasificación en mona Que Uy, uy, uy ¡Ah! Aquí me meto Aquí me meto Venga, me lo pienso Ahí, vamos Toma Por fuera de la pista No, casi Por fuera del circuito Me he ido por ahí Pero bueno No pasa nada Tío Aquí los 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 Hay Osta Cuidado Que voy a Entrar A Se adelantó Este O Uh, me he comido yo el muro mucho, mucho, mucho Ah, que mal Este es muy difícil este circuito con este juego Bueno, voy apurando en Anthony, ¿no? Ah, sí Bueno, iba a decir increíble ese adelantamiento, pero me ha jodido ¡Toma ahí entremedio! ¡Doblado! ¡Clases de conducción, Yamin, ya! Ya está, se acaba, se acaba No me lo creo No me lo creo Estoy dándolo todo ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo voy, eh? Final lag ponía, ¿o no? Final lag ponía, ¿o no? ¿Algún problema tiene Mansell? No me lo creo Un rascazo Increíble la carrera, ¿eh? Buah Tenía el corazón ahí explotando, mira, al final Es que... Bueno, eh... He estado a punto de ganar, ha sido mágico ese momento Si, si, si gano Ya se sabe aquí lo que hay que poner, es... Me prega... Me prega... Me prega... Me prega... Me prega... Bueno... Eh... Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo Ha sido un vídeo entretenido Desde mi punto de vista Y bueno... Carrera de infarto, ¿eh? Bueno, venga Ya siento subirlo el sábado Pero es que no tuve tiempo tampoco el viernes de hacer mucho Eh... Voy a subir alguna cosilla también así Estos días, no sé Una vuelta rápida o algo así Y bueno... Un placer estar aquí Y venga, hasta otra Adiós